Aunque uno viaje bien lejos nunca se olvida su tierra Aunque uno viaje bien lejos nunca se olvida su tierra Porque vaya donde vaya tarde o temprano regresa Música Sé quiénes son mis vecinos y dónde ponen las garzas Música Así que le den pa' la noche pa' no quedar con las ganas Me gusta el olor a hierba, me gusta el olor a barro Me gusta el olor a hierba, me gusta el olor al barro A lo que huele la selva y a lo que sabe el guarapo Música Ahí le va Música 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 Aunque uno viaje bien lejos nunca se olvida su tierra Aunque uno viaje bien lejos nunca se olvida su tierra Porque vaya donde vaya tarde o temprano regresa Porque vaya donde vaya tarde o temprano regresa Música 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 Conozco bien los caminos alrededor de mi casa Conozco bien los caminos alrededor de mi casa Sé quiénes son mis vecinos y dónde ponen las garzas Sé quiénes son mis vecinos y dónde ponen las garzas ¡Ay! Es mi tierra que... Me gusta bailar carranca con una mujer que baile Me gusta bailar carranca con una mujer que baile Y que le den pa' la noche pa' no quedar con las ganas Y que le den pa' la noche pa' no quedar con las ganas ¡Ay! Arranca de la buena compadre ¡Muy va! Me gusta el olor a hierba, me gusta el olor a barro Me gusta el olor a hierba, me gusta el olor al barro A lo que huele la selva y a lo que sabe el guarapo A lo que huele la selva y a lo que sabe el guarapo ¡Ahí le va! ¡Ay! Me gusta el olor a hierba, me gusta el olor a hierba ¡Ay! 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 Aunque uno viaje bien lejos nunca se olvida su tierra Porque vaya, donde vaya, tarde o temprano regresa Porque vaya, donde vaya, tarde o temprano regresa ¡Ay! 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 Conozco bien los caminos alrededor de mi casa Sé quiénes son mis vecinos y dónde ponen las garzas Sé quiénes son mis vecinos y dónde ponen las garzas ¡Ay! Y que le den pa' la noche, pa' no quedar con las ganas Ay, me arranca de la buena compadre, prueba